La corriente de Humboldt atrae a una amplia gama de vida marina. A la hora de cazar bancos de peces, los leones marinos prefieren hacerlo en grupos. Pueden permanecer bajo el agua hasta cinco minutos. Y se han registrado inmersiones a más de 300. Pero en general, estos leones marinos permanecen cerca de la costa y pescan en aguas poco profundas. Hoy comparten el agua con pingüinos y delfines oscuros. Se sabe que los leones marinos matan a los pingüinos, pero no se ha descubierto si es para comer o no. La vida es un desafío para todos los leones marinos. Incluso aquellos que han sobrevivido a los peligros de su infancia. Estos leones marinos jóvenes han elegido un lugar difícil para escalar. Quizá estén evitando al macho alfa, pero la orilla parece un bar de solteros. A la hora de cortejar, a los leones marinos les encantan los mimos. Morder es parte del proceso. La hembra parece aceptar a su pretendiente. Pero sus esperanzas son repentinamente frustradas por un intruso. En un arrebato, desaparece entre las algas con su nuevo amante. Con un golpecito de la aleta, lo convence para que se vaya con ella. La vida continúa. Ya se formarán otras parejas. La vida continúa. La vida continúa. La vida continúa.